No, estamos bien. Estamos bien. Y siempre es fútbol. Y sí. Los resultados marcan una tendencia. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo de Lomeguillo, con todo su cuerpo técnico. No lo hemos sentado todavía porque yo sé la voluntad de él de seguir en el club y él sabe la voluntad nuestra que él siga. Con lo cual, y no es un técnico, no tiene representante. Es Diego, perdóname, después lo tenemos a aclarar. No, no, para que vea a las personas. Bueno, yo cuando estuve en la casa con él, tardamos 15 minutos en poner acuerdos. Él entiende de número, ve los números, acá el paciente que te corto, pongámoslo. No necesita nadie que lo represente. ¿Quién es más duro con los números de los dos? ¿Guillermo o vos? No, yo soy yo. Porque yo tengo que administrar lo que es de los socios. No es mi dinero. ¿Firmarías la renovación de Guillermo sin el torneo definido? Sí, sí, no tengo problema. No va a depender que salga el campeón o no. Estamos trabajando para eso, estamos primeros, estamos contentos. A nosotros nos gusta la idea fútbolística, tiene él. Hay que mejorar cosas, eso seguro. Hay que buscar refuerzos para poder mejorar. Pero el sistema de juego que tiene él, el trabajo y la conducta, estamos muy conformes. No tendría problema de firmarlo hoy el contrato o firmarlo cuando termine el campeonato, porque no va a variar. No va a variar y nos conocemos hace muchos años y tampoco va a durar más de 5 o 10 minutos en arreglar ese contrato. Gracias. Gracias. Gracias.